buenos días amigos en alemania las cosas están cambiando agosto primero más de un millón personas eran a berlín para demostrar por nuestros derechos humanos nuestros derechos fundamentales y también por la libertad y por la paz y ahorita invito de llegar a berlín agosto 29 para estar juntos para estar juntos para demostrar por nuestros derechos personales humanos y de la nuestra constitución y también por la libertad y por la paz hasta pronto amigos